¿Qué pasa si a un niño no se le dan las dosis completas de la vacuna? Es muy importante sobre todo que el niño complete su esquema porque si de por sí la vacuna no tenemos en un 100% que nos proteja y todavía no completamos el esquema, entonces hay un porcentaje mayor que ese niño puede quedar desprotegido. Por eso es que es muy importante completarle su esquema. No importa que no hayas llevado la secuencia de los cuatro semanas, que haya pasado más tiempo, no importa. La mamá puede llevar al niño para que completen, continúen con su esquema. No se le va a iniciar, como les decía, se le va a continuar con el esquema porque lo que hacemos en cada aplicación es despertar la memoria inmunológica de las vacunas. Claro. Pasa por ejemplo que a veces los bebés se enferman y le dicen o no puedo poner la vacuna porque el bebé tiene gripita o todavía está saliendo de alguna gripa o alguna enfermedad y no se les pone la vacuna. ¿Pueden esperar y posteriormente ponérsela? Sí, una de las contraindicaciones para aplicar la vacuna es precisamente que no tengan, en ese momento, que tengan fiebre, perdón, que tengan fiebre mayor de 38 grados, 38.5. Entonces, pero si tiene una gripa leve y que no haya tenido fiebre, la vacuna se le puede aplicar. Ah, ok. Se puede aplicar. No hay ningún problema. En el caso de rotavirus, a veces dicen, no, es que el niño tuvo diarrea. Bueno, si es una diarrea muy leve, la vacuna también se la puede aplicar. Se le puede aplicar. Sí, no es una contraindicación que no se le aplique. Por eso, a veces cometemos el error de no aplicar la vacuna si el niño tiene gripa. No, le dice, véngase después. Entonces, son oportunidades perdidas de vacunación porque la mamá a veces ya no regresa. Claro. Entonces, hay que investigar bien si no tuvo fiebre en la noche anterior. Si en ese momento no tiene fiebre, la vacuna se puede aplicar. No hay ningún problema. Por supuesto. ¿Y hay alguna otra contraindicación? En esos casos, pues, a veces los niños están en tratamiento. Entonces, cuando tienen un tratamiento, pues, sobre todo los niños que sufren de algún problema, como cáncer, que tienen tratamientos que bajan las defensas de los niños, hay que preguntarle a su pediatra o a su médico si se le puede aplicar la vacuna. Claro, son casos muy específicos. Son cosas muy especiales, sí. Claro. Ya hablamos del esquema básico, ¿no? De vacunación, pero hay un esquema complementario. Así es. ¿En qué consiste? El esquema complementario tiene, manejamos tres vacunas. Por ejemplo, la de poliomielitis tipo Sabin, que es oral. Esa se aplica dos veces al año, en semanas nacionales. La primera semana la tenemos en febrero y la segunda semana en mayo. Ya viene la semana. Ya viene la semana. Entonces, les aplicamos a los niños de 6 a 59 meses de edad una dosis como protección para ir, pues, manteniendo la erradicación de la polio. Como le decía, la poliomielitis está ya erradicada en nuestro continente americano. Sí. Pero, sin embargo, en otros países, sobre todo de Asia, ha habido polio. Entonces, nosotros no estamos exentos a que siga, que podamos tener contactos o niños no vacunados con esto. La de malas en algún momento, ¿no? Exactamente. Y, bueno, recordemos y hacer hincapié que es muy importante que las mamás, los responsables de un pequeño, pues, lleven completo o tengan siempre a la mano la cartilla y se fijen que esté completo, que tengan todas las vacunas, porque hay enfermedades, como lo mencionabas hace un momento, pueden ser mortales, pero hay otras como la poliomielitis que dejaban secuelas. Es muy triste saber que algo que se pudo prevenir está causando este tipo de problemas o incluso la muerte. Entonces, por favor, todas las mamás que nos están viendo, aquellos responsables, de los pequeñitos, pues, bueno, fíjense en la cartilla y lleven completas. Las vacunas pueden acudir. Si no saben cuál le toca, cómo va el asunto, a veces ahí es un poco complejo, pues pueden acudir. Acudir a cualquier unidad de salud y preguntar, ¿no? Claro. En la cartilla viene bien definido las fechas y si tienen alguna duda, pues, acudir a un centro, a una unidad de salud más cercana para que les informen. También tenemos la otra vacuna, la DPT, la dipteria que produce, perdón, la DPT previene contra la dipteria tétanos y tosferina. Esta se aplica a los cuatro años de edad, nada más como un refuerzo para el niño que ya llevó su esquema básico, ¿no? Sí. Y a los cuatro años de edad tiene que reforzar su vacuna con esta vacuna, por eso es complementario. Y la otra, la doble viral, o sea, la de sarampión y rubiola. Esta también la aplicamos porque tenemos también que mantener eliminado el sarampión. Ahorita no está erradicado, pero sí se tiene que mantener eliminado para que no haya sarampión y rubiola también, ¿no? Por consiguiente. Y esta se aplica a los niños de uno a cuatro años de edad en forma indiscriminada. A veces, pues, depende de la normatividad de nivel nacional. Nos dicen, en esta fecha, en este periodo, tenemos que aplicar en forma indiscriminada esta vacuna, ¿no? Ok. Y bueno, ahí también importante una pregunta. Sí. Hay semanas nacionales de vacunación y regularmente, nos acaba de decir, es en febrero y es en mayo. En mayo. Si en febrero de 2013, por ejemplo, se vacunó un niño contra la polio, lo marcan en la cartilla. Así es. Y ya no es necesario hacerlo al siguiente año o cada año. Cada año. Es un refuerzo que se le hace precisamente para mantener erradicada la polio de nuestro país. Entonces, no es malo. A lo mejor, no sé, pueda que haya cambios en este año, pero así se ha venido haciendo, ¿sí? En febrero se aplica como eje de vacunación poliomielitis a todos los niños de seis meses a 59 meses de edad. Claro. Como refuerzo. Y la segunda semana en mayo, igual, es el eje de vacunación contra la polio. Tenemos una tercera semana nacional de salud, que es en el mes de octubre, precisamente para vacunar ahí a todas las, este, con la vacuna contra la influenza neumococo de temporada invernal. Claro. Y también, perdón, para la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis en las escuelas, como un refuerzo en la tercera semana. Para que estén pendientes, bueno, todos los papás. ¿Alguna otra vacuna que existe en este sistema? Sí, las vacunas, por ejemplo, tenemos para embarazadas, que decía, tenemos la vacuna TD. En ese momento estamos aplicando la TDPA, que es una vacuna que tiene, antes la vacuna TD no tenía la fracción pertussis, que ayudaba a prevenir la tosferina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de células completas y entonces no teníamos de células a celulares. Aquí ahorita ya se tiene una vacuna TDPA a celular para aplicársela a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se han visto en el norte del país que los niños menores de dos meses ya están enfermando de tosferina. Entonces, por eso, pues, las autoridades a nivel nacional se han preocupado por sacar esta vacuna y aplicársela a las embarazadas precisamente para evitar que el niño pueda contagiarse de tosferina. Y, pues, lamentable, a veces han fallecido los bebitos, ¿no? Claro, de dos meses, bueno, muy pequeñitos. Menores de dos meses, sí. Sí, y también tenemos la vacuna para las embarazadas, la de la influenza, que es muy importante que las señoras embarazadas se vacunen, ya que, pues, también vamos a ayudarlas a su bebé y a ella a evitar que se enfermen de influenza. Y es que hablamos que una mujer embarazada igual es muy difícil que reciba todo tipo de tratamientos, son medicamentos muy específicos que no dañan también al bebé, entonces hay que prevenir, hay que prevenir. Exactamente, sí. A través de la placenta, la mamá le pasa los anticuerpos al bebé, ¿no? Al bebé. Bueno, eso es para las embarazadas. En los adultos tenemos la vacuna TD, de tétanos y difteria, tenemos la vacuna contra sarampión y rubiola, tenemos la de influenza, tenemos la de nomococo 23 valente. Para los adultos, o sea, no solamente las vacunas son para los pequeñitos, como adultos tenemos que cuidarnos. Así es. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, no podemos dejar de lado que en esta temporada de frío todavía estamos en temporada invernal. Debemos de cuidarnos, debemos de vacunarnos, porque existía, esperemos que no sea así todavía, esta versión hacia la vacuna de la influenza. Decían, no, es que me provoca gripa, me provoca unos síntomas muy feos, muy intensos y no se quieren vacunar, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo todos, sobre todo esta, acuérdense que hubo una pandemia. Sí, en el 2009. Donde hubieron muchos muertos. Entonces, no olvidemos eso y no querramos que vuelva otra vez a pasar esos casos de influenza que mató a mucha gente. Aparte la gripa y aparte la influenza. Sí. No confundamos la influenza con la gripa. La influenza mata. La gripa nos podemos reponer y no nos mata. Entonces, es muy importante que se aplique esta vacuna. Esta vacuna se empezó a aplicar en el 2004. Entonces, debemos de acudir a nuestros, a los centros de salud. Sí, a las unidades de salud para aplicarse la vacuna, sobre todo a los niños. De seis meses a 35 meses de edad, se les aplica .25 y tienen que recibir dos dosis. De los 36 meses de edad en adelante, se les aplica ya .5 mililitros. Y si ya tienen vacunas anteriores, pues ya nada más un refuerzo cada año. Cada año. Sí, se empieza, es gratuito totalmente. Se empieza a vacunar desde octubre. La vacuna nos llega a finales de septiembre y empezamos a vacunar en octubre. Ok, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos terminó, pero bueno, ya nos queda muy claro de la importancia de las vacunas y bueno, los adultos también debemos de vacunarnos. Si tienen alguna duda, pues acudir a los centros de salud, los servicios de salud de Oaxaca están siempre para servirnos y bueno, muchísimas gracias por venir a representarlos, la responsable estatal del programa de vacunación. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que nos ayuden a que se vayan a vacunar, lleven a sus niños a vacunar, a sus unidades más cercanas que tengan de donde vivan. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, esto fue Médico de Cabecera. Ahí está la recomendación y como siempre, yo me despido con la cápsula del día. Fuertes dolores faciales, hinchazón y diversas molestias caracterizan la aparición de los cordales, terceros molares o mejor conocidas como muelas del juicio. A diferencia de lo que normalmente se cree, estas piezas dentales no deben su nombre al dolor que provocan, sino más bien porque su aparición se da cuando se alcanza a la edad adulta o de mayor juicio, entre los 18 y 22 años de edad. Las muelas del juicio son cuatro y los últimos molares en aparecer o irupcionar, ubicándose en la zona posterior de cada arco dentario. Se cree que estos dientes serán necesarios en épocas remotas cuando el ser humano tenía una alimentación en base a alimentos crudos, pero en la actualidad la boca no cuenta con suficiente espacio para albergarlas, por lo que su extracción es lo más recomendable. Sin embargo, pueden ocurrir diversas situaciones con las muelas del juicio. La primera, que estas no aparezcan durante toda la vida. Segundo, que no se genere ninguna molestia al erupcionar los cordales. O tercero, que adopten una posición anómala, lo que implicará que las muelas afectadas queden retenidas total o parcialmente dentro del hueso o francamente impactadas contra los segundos molares, situación que requiere de intervención médica. La no extracción a tiempo de las muelas del juicio puede acarrear diversos problemas, dependiendo de la situación original del molar del juicio. Puede generarse una pericoronaritis, una dolorosa inflamación de la encía de ese sector, o una caries por decúbito, contra el molar anterior. Y si el molar no está erupcionando, podría generarse un quiste, entre otras molestias. Es recomendable que a partir de los 18 años se acuda al dentista para una evaluación respecto a las muelas del juicio, para saber cómo está su desarrollo y si será o no necesario extraerlas. El especialista determinará cuándo y de qué manera deberán removerse estos molares. Generalmente, se trata de un procedimiento de intervención quirúrgica que no debería conllevar mayores dificultades. Gracias por ver el video.